Buenas tardes, señoras y caballeros. Hay un gran número de señoras, pero también el caballero. Don Francisco, vamos a darnos dos besos, pero con el calor todavía un poco de lejos de acuerdo. Hombre, que eres muy asalable. Una cosa, señora, mi tiempo que le he hecho, que es que este cutis va a estar porque sí, del sol. Permítanme, me presente, antes que nada, soy Margarita Pardo Figueroa. He trabajado adjunto a protocolo en esta casa durante más de 40 años. Y no hagan las cuentas de la edad, que entonces ya sabrá usted por qué va Margarita Pantafada. Mis tiempos y mis cremas que le he hecho, la verdad. Ay, don Francisco, yo le hacía a usted todavía, de vacaciones, por tarifa. Bueno, tarifa usted no, porque usted con lo repeinado que va siempre. Precisamente con el levante de tarifa no iba a estar usted aquí. ¿Por este año? Sobre todo este año, ¿verdad? Ay, qué triste con lo que entiendo visita, ¿verdad? Va a empezar ahora la visita. Ay, pues mire qué coincidencia que estaba yo en este caso hoy diciendo... Bueno, no les voy a mentir que se les dé personas de calidad de la que es de Córdoba. Don Francisco, voy a hacer aquí una confusión delante de todos. Que me han dicho, ¿escribiros libros? Ay, sí, a otros, no. Pero a Margarita, voy a escribir un libro de mi trabajo, de mis 40 años, de experiencias, de todo tipo de anécdotas que puedo yo contar. Y ya me lo han pedido para que lo escriba, pero ya, ya, antes de Navidad tiene que estar listo. ¿Y si le habíamos sido? ¿Estás muy cansado? Porque tiene buena cara. Pues mire, voy a hacer una cosa. ¿Qué les parece? Voy a ir yo por delante, ya que van a haber unas cantidades de aposentos que, desde luego, no vienen de servicio. Voy a ir viendo yo un poco que esté todo encendido y bien puesto para cuando lleguen ustedes. Entonces, coincidiremos seguramente en alguna de las estancias, pero voy a ir adelantándome. O bueno, podríamos hacer una foto, una foto protocolada. No crea usted que es fácil fotografiarse con Margarita, señora. Esto va a trascender como mínimo a todas las peluquerías de Córdoba. A la prensa rosa. Ay, seguro que salimos. ¿Atra vez? Bueno, yo tengo mi cámara, don Francisco, discreta y elegante como yo. Aquí la te queda. Si no le importa, fíjela usted bien. ¿En esta escalera negra les importa? ¿Quieren fotografiarse con Margarita? Sí. Pues venga, por favor.